Y vea nada más esto, un niño con el cuello de goma es la nueva sensación del internet. Ahí lo tiene, su papá le sostiene la cabecita mientras el niño da una vuelta de 180 grados con el cuerpo para abrazarlo. Y deja la cabeza en la misma posición, aquí lo tiene en cámara lenta para que pueda observar mejor el movimiento. Algunos lo están comparando con la niña endemoniada de la película El Exorcista. El video tiene más de un millón y medio de visitas, pero mucho ojo. Todo podría ser un truco de la cámara. Nosotros le preguntamos al joven que lo publicó, pero él aún no ha dado detalles de su origen. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.